¡Hola amigos! Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa continuamos con la serie de Lovecraft, con los mitos de Cthulhu. Empezamos el programa de hoy. Y como bien hemos dicho en la cabecera del programa, vamos a continuar con nuestro ciclo literario dedicado al maestro de Providence, a Howard Phyllis Lovecraft. Hoy, ya nos lo ha dicho Lourdes, traemos los mitos de Cthulhu, de Chulhu o de Zulu. Bueno, lo vamos a decir Cthulhu, porque ya sabéis que habíamos tomado esa determinación, que es la forma más canónica de pronunciar el nombre impronunciable de este monstruo primigenio, esta entidad primigenia de la cosmogonía, de este terror cósmico de Lovecraft. Vamos a ubicarnos un poco de lo que estamos hablando. Vamos a ponerse antecedentes para los que no hayáis visto el programa anterior sobre Lovecraft y cómo empezar a leer a Lovecraft, os recomendamos que le veáis, porque esto sería como la segunda parte. Vamos, ya sabéis que os dijimos que vamos a hacer tres partes. Una primera parte donde abordamos, que es el programa que ya tenemos subido al canal, donde abordamos los primeros relatos, los inicios, el comienzo de las obras de Lovecraft, cuando comienza a escribir, cuando comienza a publicar en las revistas. Esta sería la segunda parte, que nosotros consideramos su obra de madurez, donde ya fija este terror cósmico, esta cosmogonía literaria que tiene de terror antiguo renovado, que ahora os lo contaremos, y luego tendríamos una tercera parte que sería el subciclo onírico, que es la que nos queda todavía por subir al canal. Entonces, si no habéis visto el primer vídeo de Lovecraft, os recomendamos que le veáis para entender un poquito dónde estamos situados. ¿Cuándo escribe Lovecraft estos relatos? Porque son un compendio de relatos, ¿verdad, Lourdes? Pues esto es un periodo que va desde los albores del siglo XX, pues vamos a decir, desde 1921 a 1935, se enclavan todos los relatos que forman este ciclo literario. Hay de todo tipo. Hay algunos que ya hemos leído, que ya hemos mencionado en el capítulo, vamos a llamarlo capítulo, ¿eh? El capítulo anterior de Lovecraft. Algunos ya les hemos mencionado porque son primigenios, porque son cuentos o relatos primarios. Y ahora vienen los de madurez, que están en esta selección, que nos trae Alma Clásicos, que ahora nos comentará Lourdes. Y luego quedarían algunos otros descolgados, que casi ya rayan y tocan el ciclo onírico, que, bueno, no vienen aquí, que quizá algunos de ellos les vamos a hablar en el programa tercero sobre el ciclo onírico. ¿Qué más os podríamos comentar? Bueno, pues ya sabéis de qué trata. El que no lo haya leído, ese amante del terror va a tocar aquí un terror distinto. Este es un terror que Lovecraft intenta rescatar. Es el terror antiguo. Se había quedado obsoleto. El terror en aquellas épocas ya se había quedado trasnochado. Era, como se dice, era un terror vintage. Lovecraft lo intenta renovar. Lo intenta dar otro aire. Lo junta con lo extraterrestre, con lo subterráneo. Lo junta con los monstruos adimensionales. Crea esas tres... Bueno, crean... Vamos a explicar un poco. Crea, crea no, porque esto viene... Hay unos escritores antecedentes en los cuales vive Lovecraft, incluso otros después que han completado lo que se llama este ciclo de Cthulhu, que pertenecen a lo que se llama el círculo de Lovecraft, o el círculo de Lovecraft, y lo han completado. No solo Lovecraft es el que escribe sobre este ciclo de Cthulhu, hay que tener en cuenta eso. Pero vamos a hablar que, sintetizando un poco para que entendáis dónde nos movemos, hay tres entidades que forman estos mitos de Cthulhu. Cthulhu sería una de ellas, no el más poderoso. Cthulhu es uno de los entes primigenios, que dice Lovecraft. Están los entes primigenios, estarían los dioses arquetípicos, o aquellos que llama extraterrestres, y luego un montón, una miríada, de entidades menores. Los primigenios, pues ya os podéis imaginar, pues los más serios, los más fuertes, aquellos dioses atemporales, que tanto viven en el subterráneo, en el submundo de la Tierra, como que viven en el espacio exterior, o en otra dimensión. No sabríamos muy bien dónde ubicarles. En los cuentos están en todos los lados. Uno de ellos es Cthulhu. Cthulhu, hay dioses extraterrestres, fuertes, muchísimo más fuertes que Cthulhu, invencibles, atemporales, inmortales, imaginaos lo que os estamos diciendo. Eso es como yo que sé, a uno me viene a la mente como Subnuburat, que en mi nombre buscaba el maestro del Providence, tan raros. Y otros, más pequeños, estos entes que llaman entidades menores, que son una miriada de entidades, que algunos son siervos o sirvientes de estos dioses mayores, o de los primigenios, otros van a su aire, otros están liándola en diferentes sitios, en diferentes historias. Pues esto, para que os hagáis un poco la idea. Y en esta amalgama, en esta amalgama de seres, de horrores cósmicos, de cosmogonías espaciales, él genera una serie de relatos. Os tengo aquí el conjunto de los relatos por fechas, que os voy a dar así una rápida, no me les sé de memoria, claro, un rápido repaso de qué sería el ciclo canónico del ciclo de los mitos de Cazul. ¿Cuál es exactamente? ¿A cuál nos referimos? Para todos aquellos que queráis saberlo con exactitud, porque ya sé que muchas veces no vos nos preguntáis exactamente cuáles son, bueno, pues a mí les tenemos por fechas, os voy a decir los nombres de los relatos. Y la fecha. Un poco por orden cronológico. El primero, La ciudad sin nombre, de 1921. El ceremonial, de 1923. La llamada de Cazulu, de 1926. El color surgido del espacio, de 1927. El caso de Charles Dexter Ward, entre 1927 y 1928. El horror de Dunwich, de 1928. El que susurre en la oscuridad, en 1930. La sombra sobre Innsmouth, de 1931. En las montañas de la locura, de 1931 también. Los sueños en la casa de la bruja, de 1932. La cosa en el umbral, en el 33. En la noche de los tiempos, en el 34. El morador de las tinieblas, en el 35. Estos serían los relatos canónicos. Si os dais cuenta que algunos ya forman parte de los que hemos comentado en el programa anterior. Porque forman parte del inicio, de lo más primigenio que Lovecraft empieza a imaginar. Y otros son los que vienen en esta selección. Hay más que también vienen en esta selección. Como es la declaración de Randolph Carter, en 1919. Que fijaros que inicial es este relato. El horror de Red Hook, 1925. El modelo de Pickman, 1926. ¿Alguno viene aquí? Ahora os lo dirá Lourdes. A través de la puerta de la llave de plata, de 1932. Además de los datos que he sacado, que Lovecraft compuso algunos poemas relativos a estos mitos. Que no se publican hasta después de la muerte de Lovecraft. En una colección que se llama Hongos de Yugos, en 1941. Esto es póstumo. Esto es lo que hay en cuanto a este ciclo literario. ¿Qué hemos traído aquí? Pues estamos ordenando el ciclo literario. Pues os daos cuenta que es un caos. Entonces, hemos dicho en el primer programa que hicimos, la parte que corresponde a los primeros relatos, más los primeros relatos iniciales de los mitos de Cazulo. Ahora os traemos los mitos de Cazulo en su momento de madurez. Los mitos de Cazulo que ya podéis ir leyendo. Ya sabéis que os recomendábamos que empezarais por los otros relatos. Ahora estos son la parte de madurez de la cosmogonía literaria, de este terror cósmico de Lovecraft, que yo creo que es el momento de leerlo. Y como es el momento de leerlo, Lourdes os va a contar un poco el libro que os traemos hoy. Sí, efectivamente. Y dice Jesús bien que es el momento de leerlo, porque acabamos de leer algunos relatos iniciales y nos hemos metido con alguna cosita que incluso ya se puede ver aquí, como el ser en el umbral, que ya lo dijimos en la otra recopilación, que nosotros lo que hacemos es recomendaros por dónde empezar para no meteros directamente en los mitos de Cazulo así, ¡hala! De golpe, ¿no? Sino que así, de esta forma, incluso podéis volver a releer algunos de esos relatos. En concreto creo que son dos, que me parece que es la llamada de Cazulo y el ser en el umbral, que vuelven a aparecer aquí en esta recopilación. Pero viene bien, porque hay veces que si has empezado por ahí puede que no te haya quedado claro algunos conceptos. Entonces, bueno, pues está bien volver a retomar. En este caso traemos nuestra edición de los mitos de Cazulo, de Lovecraft, en una edición muy muy bonita, ilustrada, de la editorial Alma Clásicos Ilustrados, es la colección. Y está ilustrado por Paul Carrick. Y en este caso, la verdad que es muy muy bonito el libro, y tremendas imágenes que tiene, que a veces, claro, te llenan del horror, ¿no? Que quería transmitirnos Lovecraft. En cuanto al contenido, pues tiene unos 11 relatos. Son unos de los relatos más extensos. Así como en el primer capítulo de nuestro ciclo de Lovecraft os llevábamos a los capítulos más cortitos, aquí hay alguno cortito, pero hay otros que ya son bastante más largos. Ya casi es una novela corta, más que un relato, ¿no? Y nos meten mucho más en harina. Entonces, bueno, el primero que viene es la declaración de Randolph Carter. Es, bueno, pues una pequeña introducción para como un aperitito que tienen aquí de un suceso que le ocurre a Randolph Carter en una investigación, en una cripta. Os vais a dar cuenta que está lleno de criptas este libro. Bueno, vamos, no sé, de los 11 relatos, casi en cada uno de ellos hay una cripta o unas escaleras oscuras en las que descender al infierno, ¿no? De Lovecraft, casi. Y en este caso, bueno, pues no os cuento, evidentemente, lo que le sucede, pero acabará traumatizándole durante toda su vida a Randolph Carter. Y, bueno, a continuación tenemos el relato de la ciudad sin nombre. Es una ciudad mítica para Lovecraft. Él quiso crear una ciudad como abandonada, inmemorial, en el desierto. Y entonces, bueno, pues se trata del descubridor, una persona que se aventura solo en el desierto, solo con un camello, y va recorriendo, recorriendo, hasta que encuentra la ciudad sin nombre. Una ciudad antiquísima, perdida en las arenas. Y es en esta ciudad en la que él, a pesar de todo lo que se dice y todo lo que se cuenta, pues se atreve a entrar, se atreve a quedarse por la noche, a la luz de la luna. Y, bueno, pues se comienza a investigar lo más profundo, lo más profundo, lo más profundo, y llega a encontrar los horrores que esconde. Siempre en este libro, o en esta recopilación de relatos de los mitos de Cthulhu, lo que nos lleva a Lovecraft es a encontrar lo oculto, lo que está escondido a todo el mundo, pero que está latente, dormido. Y es ese horror el que nos quiere transmitir. Realmente vivimos en una tierra en la que no conocemos lo que se esconde debajo, ni lo que nos espera. Eso es lo que nos quiere realmente transmitir Lovecraft con todos estos relatos. A continuación hay otro que se llama la festividad, creo que es la ceremonia. Es que las traducciones a veces... Puede ser el ceremonial, sí, puede ser el ceremonial. La festividad. Sí, sí, es que es el ceremonial. En este caso es un chico que se ve abocado por la tradición de sus ancestros, le llevan a participar a un pueblo, bueno, le mandan a un pueblo muy antiguo, muy perdido, a participar en un ceremonial o una festividad, pues como va a ver, un poco extraña. Le llevarán o acabarán en las profundidades de una gruta inmensa con un río, pues con un río que es como maloriente, pestilente, de agua casi gelificada. O sea, es que además como Lovecraft es tan bueno llevándote a esos sitios, parece que estás allí. Entonces, claro, compartes ese miedo. Ya huele mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no os cuento más de la ceremonia ni de lo que allí ocurre, pero habrá algunas sorpresas en forma de, como siempre, bestias y demás monstruos que puedan aparecer. Y a continuación tenemos aquí la llamada de Cazulu, que es uno de los relatos que os recomendábamos en el primer capítulo para abrir boca, porque es uno de los primeros en los que realmente te muestra la figura de Cazulu a través de uno que encuentra una tablilla, como una especie de tablilla con forma de Cazulu. Pues bueno, pues eso, un animal, una bestia con cabeza de pulpo, alas de murciélago, garras, bueno, tentáculos. Entonces, a partir de ahí nos mete un poquito más en los mitos de Cazulu. Y a continuación otro más, el modelo de Picman. También otro relato interesante, no muy largo, no muy largo este, pero es un relato muy curioso sobre un pintor que pinta el horror. Sí, entonces todo el mundo, bueno, mucha gente no está de acuerdo, no le gustan sus pinturas, pero hay una persona que está muy interesada, el protagonista, y quiere contactar con él, y bueno, y le empieza a enseñar lo que dibuja, lo que pinta, e incluso los cuadros más atrevidos que dicen que salen de sus ensoñaciones, ¿no? Ya se verá. No os digo más. Oye, ya no es que nos estamos quedando con unas ganas de leerlo. Más, tenemos más. Tenemos uno de los, bueno, otro pilar importante, que sería la sombra sobre Innsmouth. Este es un pueblo, y también, también es otro de los pilares un poco, ¿por qué? Porque nos vuelve a llevar otra vez a esos mitos que surgen de los monstruos, que surgen del mar, que surgen de los abismos, que hablan de esas islas que están ocultas bajo el agua, que en un momento dado hay una tormenta o algún mecanismo por el cual salen a la superficie y se desata el horror, bueno. Y su relación con mitos, mitos de sirendas, y bueno, un pueblo de pescadores, está todo ambientado muy lúgubre, muy húmedo, merece la pena, bueno, que lo leáis. Es que no os voy a contar más. Sí, es que, bueno, pero todo va girando en torno a lo que hemos dicho ya, monstruos subterráneos extraterrestres o extradimensionales, ¿no? Exacto. Y luego hay otros que, a través de las puertas de la llave de plata, el ser en el umbral, en el que ya hablamos, y en la sombra que surgió del tiempo, es como lo que os ha contado un poquito Jesús antes, el tema ya casi onírico, pero mezclado con lo extraterrestre o con lo, podríamos decir, espaciotemporal, ¿no? Claro, sí. En la sombra que surgió del tiempo nos encontramos a un protagonista que sufre unos episodios como de amnesia, muy largos, que de repente tiene como una especie, es un profesor, tiene un ataque en el colegio en lo que estaba dando clase en la universidad, y de repente se despierta como si fuera otra, no sé, le dicen que era otra persona durante unos cinco años, dice que ocurrió esto, y de repente otra vez le vuelve a dar un ataque, vuelve en sí como ya como el profesor, pensándose que estaba todavía en aquella clase, pero cinco años atrás en el tiempo. A partir de ahí empieza a tener muchas ensoñaciones, sueños muy vívidos, sueños en los que le parece atravesar tiempo, atravesar tiempo y espacio, y ahí es donde vamos un poquito ya a meternos en el espacio este de que si influencia extraterrestre, que si pasos como en el futuro, que tienen que ver los sueños, mezclamos los sueños con la realidad, es un concepto muy interesante, es una historia que merece muchísimo la pena leer, incluso aunque no hayas leído nada de Lovecraft, yo creo que no es necesario leer nada de Lovecraft, estrictamente para leer, por ejemplo, este de la sombra que surgió del tiempo, porque casi parece como una película que pudieran hacer de ciencia ficción en la actualidad, con un final sorprendente y bueno, muy inquietante, todo lo que escribe Lovecraft es pues tremendo e inquietante, y muchas veces inesperado, así que ya sabéis. Y bueno, después hay otros más, como el que acecha en las tinieblas, o las ratas en las paredes. Ese de las ratas en las paredes, me acuerdo que a mí me suyugó mucho, me comió mucho la cabeza, mucho el tarro, cuando lo leí de más joven, es un relato que no se debería leer de muy joven, es algo súper inquietante, esos sonidos a través del papel pintado, Claro, y bueno, y las reacciones de los gatos que tiene el protagonista. Sí, sí, es un relato que se sale un poco de madre. Todo realmente muy macabro, hay que decir que todo esto... Es un poco Poe ese relato, Sí, casi. Este, ¿no? Sí, sí, ese tipo es verdad. Es que parece que toca Poe por un lado y por otro lado no, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y bueno, pues así un poco, un resumen de lo que os podéis encontrar, como varios pilares que nos van a explicar, pero siempre relacionándolo todo con esos primigenios, los profundos, es que tantas cosas, esos dioses ancestrales que están ahí, esos monstruos que están ahí esperando, porque según Lovecraft, y bueno, una frase famosa que dice, ¿no? Mira, te la he traído. La puedes traer. No, la he traído literal. Sí, sabía que la ibas a decir, pero te la voy a decir literal. Bueno, mira, te la paso. Para que la leas tú sí que es. Mira, te he sacado la cita literal. ¿Qué es esta de aquí? Sí, la tienes ahí. Antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsadas, pero viven aún en el exterior, dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la Tierra. Bueno, eso exactamente es lo que pensaba Lovecraft. Claro. Y también sobre la muerte, en que, claro, les llama a dioses porque en realidad son entes monstruos que no pueden morir, ¿no? Entonces, mucha gente sigue y tiene ese culto a Cthulhu porque, en cierto modo, tampoco quieren morir. Entonces, todo eso, todo eso lo vais a encontrar aquí y, bueno, os animo, si no habéis probado nunca, os animo a empezar a leer a Lovecraft y si ya lo estáis empezando, continuar con los mitos de Cthulhu porque me dice mucho la pena. Y como veis, seguimos con lo inquietante porque hablar de Lovecraft es hablar de inquietud, hablar de monstruos, como bien dice Lourdes y hemos comentado, de monstruos que pueblan, yo creo que pueblan hasta nuestro subconsciente infantil más terrorífico, ¿eh? Y le sacó, yo creo, un poco de ahí Lovecraft también. Y hoy, en este segundo programa, yo creo que hemos fundamentado, hemos echado los pilares de este ciclo de los mitos de Cthulhu. Hoy hemos tocado, hemos cogido lo gordo. El plato principal de Lovecraft está aquí, le tenemos en la mesa, los mitos de Cthulhu. Es una edición que recomendamos, ¿verdad, Lourdes? Sí, muy bien. Es que además se lee fantásticamente. Es una edición muy, muy bonita con unas imágenes muy gráficas de lo que está ocurriendo y muy agradable de ley. Sí, son ilustraciones, las ilustraciones están muy bien del nivel que tienen estas de alma clásicos y el precio, mira, le vamos a decir, el precio está muy bien, vale 16,95. No nos pagan nada, ¿eh? Que es que, mira que la gente cotilla. No recibo nada de ninguna editorial, pero esta es la que más nos gusta y os decimos el precio como ayuda para que veáis que es un precio muy económico, 17 euros está bien para un libro de pastadura. Y, mira, tiene aquí la colección y ilustrado como están estos con su cinta marcadora y todo. O sea que aquí os dejamos este programa. Espero que os haya gustado. Os dejamos emplazados ya para la tercera parte que ya la haremos cuando se nos pase un poco la borrachera esta de Cthulhu que hemos tenido. Sí, sobre todo porque, bueno, hemos tenido que repasar un poco toda esta cosmogonía, todos estos ciclos literarios de Lovecraft y cuando ya se nos haya pasado un poquito el agua vaya vuelto a su cauce, volveremos con la tercera parte que es la parte onírica del maestro de Providence que no es cuando menos, menos inquietante. Y os vamos a sacar algo que también es muy inquietante, nos inquieta a todos cuando sale, que es el dedo dorado que apunta hoy y apunta tembloroso a ese cielo atemporal espacio-tiempo donde están todavía flotando encima de nuestras cabezas según decía Lovecraft, los monstruos primigenios y los dioses arquetípicos ancestrales. Ahí apunta este dedo porque si os ha gustado el programa que hoy dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. También podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y hoy, pues no os podemos recomendar otra cosa más que Maestro de Providence, en vena, sin demora. Amigos, lees Lovecraft que es una lectura inquietante cuando menos. ¡Hasta otro día! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!